Este es tu programa Vida Abundante. Cada uno de los temas que verás cada semana podrá ser aplicado a tu vida cotidiana. Estos serán vistos bajo la perspectiva bíblica, lo cual te dará la capacidad de tomar decisiones más sabias en Dios. Bienvenidos. Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan ya en este tiempo especial que se llama Vida Abundante. Gracias por conectarse. Estamos empezando a ver a todas las personas que han estado, que están allí conectándose, que nos están acompañando ya. Saludamos a Fundación Mujeres en Acción que nos acompaña cada jueves y en cada post que ponemos en Vida Abundante. Está también con nosotros María Isabel a la cabeza allí de la Fundación. Está acompañándonos. Mónica Liliana Arisa, que también siempre nos acompaña. Todas las personas que están allí presentes. Ya dice que hay algunos más conectados, pero no los encuentro aquí todavía en las notificaciones. Así que ese trabajo, esa tarea, hoy le va a corresponder a un amigo muy especial que nos acompaña. Él está con nosotros desde prácticamente el inicio del programa, pero como siempre, la parte de producción son las figuras escondidas que nos ayuda con ciertos videos que ustedes encuentran en nuestras redes sociales, en YouTube o en la página Vida Abundante. O algunas veces le hemos enviado también allí a sus WhatsApp. Él es Eric Inchima y nos está acompañando hoy y quiero saludarte y que puedas también saludar a todas las personas que nos acompañan. Él va a estar con nosotros hoy en saludando y trayendo también, acompañándonos en este proceso de Vida Abundante en nuestro programa. Eric, adelante. Saluda. Hola, me llamo Eric. Soy de producción de Vida Abundante. Siempre estoy detrás de la cámara, pero estoy de frente de la cámara esta vez. Ok, hoy está de frente. Eric habla español, claro que sí, pero su lengua materna es el inglés, por eso él nos habla de una manera un poquito diferente hoy. Así que está con nosotros y va a ser mi compañía en este momento, saludando a todas las personas que están conectándose a partir de ahora. Así que, ¿a quiénes saludamos, Eric? ¿Quiénes nos están acompañando hoy? Ok, Fundación Mujeres en Acción. Buenas noches aquí, muy presente como todos los jueves. Claudia, buenas noches, muchas bendiciones. Yo, buenas noches. Adriana, aquí en Sintonia. Javier, presente. Carolina, buenas noches a la audiencia y Pastor Rodríguez. Marta, buenas noches. De nuevo presente en tan excelente programa. Y Joana, wow, por fin. Por fin. Por fin estás tú acompañando. Muy bien. Perfecto. Todas las personas que nos acompañan, de verdad, qué bendición poder sentir esa conexión y que ya estamos esperando la temática de nuestro programa para el día de hoy. Estaba hablando precisamente con la doctora Lisette antes de iniciar el programa y me estaba contando que pronto vamos a tener un cubrimiento especial también de algunas temáticas muy importantes para ustedes. Estamos trabajando en ello. Y también quiero contarles que inicia nuestra serie de talleres y vamos a empezar con el primer taller para el 28 de septiembre. Va a ser un taller de entrada general. Todas las personas que nos quieran acompañar en Toronto, que vivan en el Toronto o el GTA, vamos a tener un taller muy especial. No solamente va a ser teórico, sino práctico. Acerca de nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestra personalidad. Y vamos a poner en acción nuestro temperamento. Seguro que va a ser muy interesante y espero que cada uno de los que vayan pueda tener una experiencia inolvidable y seguramente, sobre todo, lo que anhelamos es que tenga ese crecimiento personal, ese crecimiento espiritual pronto, fuerte y que todo lo que ponga en práctica le haga crecer de una manera especial. Bien, vamos a iniciar entonces con nuestro tema del día de hoy. Recuerden que hemos estado hablando de una serie de pautas para crecer. Entre esas pautas de crecimiento hemos hablado de perseverancia, de persistencia. Hemos hablado de la necesidad de mantenernos firmes en nuestras decisiones. La necesidad de tener carácter. Eso lo vamos a hablar con mayor fuerza en nuestro próximo programa, el próximo jueves. Pero hoy quiero darte un aporte más para que podamos ver el asunto del crecimiento personal como un compromiso real en el que tenemos que tomar decisiones que nos van a ayudar a salir adelante, a lograr las metas que nos hemos propuesto, los sueños que hemos tenido y seguro puedo darte la garantía de que cuando tomas esas ciertas decisiones, de que cuando sigues esas pautas que son emocionales, que son también de carácter, que son espirituales también, son cosas que van a traer una respuesta perfecta a tu vida. Me alegra Javi Amaya, un gran amigo mío en Bucaramanga, Colombia. Hoy está presente acompañándonos. Qué bueno, qué bendición poder tener esa oportunidad de estar conectados por medio de este programa, Javi. Entonces quiero recordarte o empezar con estas pautas iniciales. Yo siempre he pensado esto y quiero dejarlo como un algo, una punta especial en tu corazón. Siempre que nos suceden cosas, la semana pasada veíamos que podían suceder cosas difíciles y que esas cosas difíciles las podíamos llevar a feliz término. Podíamos voltear ese sentir de que nos está pasando algo malo, algo terrible para llevarlo a algo beneficioso y encontrarle provecho a esa situación difícil. Pero yo quiero invitarte hoy a que pienses. Esas situaciones difíciles que pueden sucedernos o esas situaciones excelentes que pueden venirnos a nuestra vida porque también vienen situaciones muy alegres, situaciones que nos hacen crecer porque sencillamente por naturaleza propia son positivas para nuestra vida. El asunto no es solamente tener esas experiencias y decir ¡Wow! ¡Qué difíciles o qué fáciles fueron! Sino reflexionar en ellas. Y hay algo en lo que yo quiero detenerme en este día para que empecemos a masticar correctamente. Y es que muchas veces nosotros no reflexionamos en esas cosas que nos suceden o no reflexionamos acerca de las personas que están alrededor nuestro y muchas veces no podemos cambiar el futuro o el destino de lo que está pasando porque sencillamente dejamos pasar oportunidades que hay en medio de esas situaciones o al relacionarnos con esas ciertas personas. Y dejamos pasar porque no reflexionamos, porque no saboreamos el momento y decimos ¿Qué enseñanza me deja esto? ¿O qué situación no debo volver a repetir? Entonces no dejen que las personas o que las situaciones pasen por su vida sin pensar qué enseñanza dejaron para bien o qué cosas necesitamos cambiar porque no fueron tan buenas. Mira, no es la experiencia la mejor maestra. Es la reflexión sobre esa experiencia la que nos deja esa enseñanza. Eso es lo que nos hace crecer. Y yo quiero que entendamos esta primera verdad. Se supone que la gente a medida que es mayor, tiene mayor experiencia y entonces lo lógico es que sea más madura, no vuelva a caer en las mismas situaciones pero no le ha pasado a usted o no tiene ejemplos a su alrededor de personas que no son más maduras que al contrario parecen niños pequeños, parecen adolescentes. Encuentro hombres con 40, 50 y 60 años todavía pensando como un adolescente su área emocional no ha madurado y han tenido experiencias de divorcios han tenido experiencias de una y otra novia, uno y otro novio y no maduran en su área emocional. Esto es algo que necesitamos revisar. ¿Cómo es posible que gente con tantas experiencias tan fuertes repita la misma historia? Y esa realidad sencillamente es que la gente ha decidido no reflexionar acerca de lo que está sucediendo y en la reflexión es donde está la respuesta. Convierte esas experiencias que han sido malas o que han sido buenas en un aprendizaje real. ¿Cómo se puede hacer esto? Simplemente reflexionando. No se puede hacer de otra manera. Debemos reflexionar en lo que nos está sucediendo. Hay más personas conectadas. Eric, hablemos un momentico con esas personas. ¿Quiénes son? ¿Quiénes nos están acompañando? Solo veo Fundación Mujeres de Acción. Buenas noches, Lina de Ibagué. Bienvenida. Ajá. Y solo veo eso. Lina de Ibagué. Bienvenida. Mónica Figueroa is watching. ¿Lo alcanzas a leer allí? Está. Palabra viva is watching. Liliana Pinzón Celis nos está acompañando también. Estas personas que se están uniendo al proceso, al programa. Bienvenidos todos a este tiempo especial. Entonces, puedes aprender de las experiencias, sean buenas o sean malas. Pero la única manera en que puedes aprender de ellas es reflexionando. Si tú no reflexionas, si tú no piensas, hey, qué fue lo que sucedió, por qué las cosas salieron mal o cómo salieron de bien, cómo hago para mejorar esto, nunca vas a poder avanzar o crecer. Nunca vas a subir de nivel, por así decirlo. No son las experiencias las que nos hacen crecer. Es la reflexión de esas experiencias. Es el poder saborear lo que sucedió, analizarlo y no volver a cometer el error o mejorar, perfeccionar lo que estamos haciendo. Entonces, ¿encuentran ustedes esta clase de situaciones? Personas que por más que la vida los golpea de la misma manera, nunca han hecho nada por cambiar eso. Es decir, nunca han reflexionado acerca de lo que les está sucediendo. Y por lo tanto, cometen los mismos errores. Yo te invito a que hagas una pausa en el día de hoy. El título de nuestro programa hoy es Detente y reflexiona. Detente y reflexiona. Hay una parábola muy interesante y es la parábola del hijo pródigo. Yo creo que todas las personas que nos escuchan las han escuchado en algún momento. Resulta que este hijo pródigo, dice la Biblia, que un día le dijo al papá, padre, en vida, su padre no había muerto. Y le dice, dame los bienes que me corresponden. Y al tomar esos bienes, olvida a su padre, olvida a su familia y empieza a vivir su vida como bien le parece. Allí empieza a encontrar una serie de situaciones que no son muy buenas para él. Empieza a derrochar su dinero. Es decir, no estaba pensando. No estaba reflexionando acerca de lo que estaba viviendo, de lo que estaba haciendo. Y sencillamente estaba como cualquier persona sin conocimiento o sin poder analizar las cosas, haciendo lo que le venía en gana. Pero, ¿qué sucede al final de esta historia? Dice que llega un momento en que no tiene absolutamente nada. En que pierde todo el dinero y queda sencillamente en tablas. No hay nada que hacer con este hombre. Había perdido todo lo que tenía y por más que tenía una buena fortuna, la había malgastado. Un día llega allí a un lugar donde le ayudan y el único trabajo que tenía era alimentar cerdos. Y dice que ni siquiera podía comer de ese alimento de los cerdos, que obviamente ya se imaginarán ustedes que no era lo mejor que podía comer este hombre. Y dice Lucas capítulo 15, versículos 17 y 18. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y escucha esto, el versículo que nos está saliendo allí en pantalla. ¿Cuántos jornaleros tienen en la casa de mi padre abundancia y yo aquí perdiendo el tiempo, perdiendo mi vida realmente? ¿Sabes qué hizo este hombre con la experiencia que estaba pasándole en ese momento, lo que le estaba aconteciendo? Dice, volvió en sí. La respuesta es clara, reflexionó. Empezó a darse cuenta que lo que estaba haciendo no estaba bien y que podía encontrar una mejor manera de vivir. Y que podía levantarse nuevamente y no quedarse allí alimentando cerdos entre la podredumbre y la suciedad. Dios nos dio a nosotros la capacidad de brillar, la capacidad de utilizar nuestros talentos y nuestros dones para que seamos bendecidos, para que nos vaya bien. De pronto en este momento estás pasando cosas, situaciones que dices, no tengo por qué haberlas pasado, no tienen por qué sucederme a mí. Pero tal vez al reflexionar dices, cometí este error. ¿Malgasté de esta manera el dinero o esta idea que tenía no era la correcta y ahora me doy cuenta? Cuando las experiencias suceden, tú tienes dos opciones. Lamentarte por ellas y no avanzar, quedarte allí y dejar que el círculo vicioso de volver a caer en la misma situación te tome. O la otra opción que tienes es sencillamente decidir crecer. Hey, reflexiona en esto y voy a empezar a cambiar la mentalidad de lo que estoy viviendo. ¿Sabes? Yo quiero invitarte a que puedas decirlo hoy a tu alma, a tu corazón. Detente y reflexiona. Qué interesante poder reflexionar. Qué interesante poder decir algo nuevo tiene que pasar en mi vida. No puedo seguir como estaba antes. Invito a todas las personas que nos están acompañando, que están en sintonía de Vida Abundante, que puedan escribir allí su opinión. ¿Qué cosas les han acontecido en las que ustedes han dicho, este momento tengo que reflexionar? Tengo que empezar a cambiar el chip. Nuestro lema para ese crecimiento personal, para ese crecimiento espiritual, es cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Es una cita bíblica que está en Romanos capítulo 12, versículo 2, y que no podemos pasar por alto. Si la gente que tiene más edad reflexionara acerca de sus experiencias de vida, crecería todo el tiempo. Pero conozco jóvenes que han reflexionado acerca de las pocas cosas que les han pasado, o que han reflexionado acerca de lo que les ha pasado a sus padres y han dicho, no voy a cometer los mismos errores. Y al reflexionar es cuando empieza a surtir efecto el crecimiento personal. Hoy, como el hijo pródigo, nosotros podemos decir, volviendo en mí, empiezo a pensar, empiezo a entender. Y mire otra vez, vamos allí a Lucas capítulo 15, que nos dice que hay dos cosas que voy a hacer. Me levantaré e iré a mi padre. Cuando yo reflexiono, no me quedo solamente en el pensamiento. Porque si reflexionas y te quedas allí, nada va a suceder en tu vida. Pero si reflexionas y tomas acción, como lo hizo el hijo pródigo, me levantaré. Estoy cambiando esta situación que estoy viviendo. No voy a quedarme aquí mismo donde estoy. No voy a lamentarme toda la vida, sino que hay una opción y la voy a tomar. Él reflexiona. A pesar de que se había equivocado una y otra vez, él decide cambiar su situación. ¿Cuál es tu situación? ¿Qué es lo que has estado allí chocando una y otra vez en tu vida y tal vez no te has podido levantar? Cuidado con los círculos viciosos. Esos se dan porque no reflexionamos, porque no analizamos qué fue lo que nos hizo caer la vez anterior y lo que desconocemos o lo que ignoramos o lo que pasamos por alto nos hace repetir esas mismas situaciones en nuestra vida. Piensa en esto por un momento. A la vuelta de las pautas comerciales, estaremos hablando un poco más, teniendo una nueva idea acerca de este nuestro tema Detente y Reflexiona. Y Eric nos estará contando qué nos están diciendo nuestra querida audiencia. Muy bien, vamos a comerciales. Nos vemos en unos minutos. La comunidad cristiana y delán Monte de Santidad le invita a sus reuniones de crecimiento espiritual cada domingo a las 10.30 de la mañana en 49 Sandringham de Brampton, Ontario. También puedes acompañarnos los viernes a las 6.30 de la tarde para estudiar juntos la Palabra de Dios. Y si te encuentras en Toronto, estamos en el 88 Park Lounge en Etobicoke. Todos los miércoles a las 7 de la noche, juntos creceremos espiritualmente estudiando esa hermosa Palabra de Dios. Ven y compartamos juntos este tiempo de edificación espiritual. Te esperamos. ¿Te gustaría conocer las Cataratas de Ñegra? ¿Qué ha habido? Mi nombre es Pepe García, co-director de De Bago por Toronto. Y nosotros ofrecemos el tour a las Cataratas de Ñegra y a la región vinícola de Negrón de Lake desde la ciudad de Toronto. Si quieres más información de todos nuestros servicios, contáctanos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Ahí te vamos a atender y te vamos a brindar toda la información que necesitas. ¡Chau, chau! Obleas & Waffles To Go continúa en grandes eventos en Toronto, Canadá. El próximo 7 de septiembre estaremos en un atardecer llanero en el Gran Opening de International Sport Bar junto a Isabel Cuellar. Esto será desde las 12 del mediodía hasta las 7 de la noche. Y el 22 de septiembre en el Latin Fall Fiesta & Parade en donde los colombianos y canadienses seguirán disfrutando de nuestros sabores de Colombia. Muy bien. Continuamos con nuestro tiempo especial en este su programa Vida Abundante. Cómo me encanta poder compartir con cada una de estas personas que nos está acompañando. Eric, ¿quién más está en línea hoy con nosotros? Saludos a Bueno Leo que dice bendiciones, excelente programa. 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 Ok. A Fabia, Fernando Rodríguez Silva, bendiciones. Ese señor tiene mis dos apellidos. Así que saludamos directamente a mi hermano Fabián que nos está acompañando hoy. Adelante. Saludos a Paula. Buenas noches. Y Carolina, pienso que cuando nos sentimos que estamos pasando por ciclos en nuestra vida me hace pensar precisamente precisamente en eso no aprendí nada de esta experiencia. Muy bien. Es real, ¿no? A veces no aprendemos nada de la experiencia cuando pasamos por esos ciclos. Gracias Carolina por ese comentario que es muy interesante porque realmente es aquí donde tenemos que detenernos a preguntar. Y es lo que le sucedió al hijo pródigo. ¿Cuántas veces perdió dinero? ¿Cuántas veces sus amigos se aprovecharon de él y le abandonaron en algún lugar donde estaba de pronto ebrio, qué sé yo? y allí lo dejaron abandonado. Ninguno de esos amigos estuvo con él que estuvo con él en sus fiestas y en su riqueza lo acompañó en su pobreza. Entonces, fue ciclo tras ciclo. Sin embargo, no aprendí de eso porque aún tenía dinero. Así que volví otra vez a caer en lo mismo y volví otra vez a caer en lo mismo. Eso se llaman ciclos y es a lo que se refiere Carolina en este momento. Entonces, dice, me hace pensar que precisamente en eso no aprendí nada de esta experiencia y es verdad. A veces no aprendemos de las experiencias que nos suceden. Claudia Francis también la tienes allí, Eric. ¿Nos está diciendo algo? ¿No te aparece a ti? Para mí no. Ok. Lo más importante, dice, es sacar la moraleja de cada experiencia y no cometer los mismos errores. Claro, Claudia. Precisamente este es el punto clave de nuestro tema. ¿Qué cosas no hicimos bien o qué cosas hicimos muy bien y vamos a mejorarlas para nuestras próximas experiencias? Ante eso, yo debo pensar en esto. No es lo que has vivido lo que te hace crecer, sino que es lo que has hecho la manera en la que has actuado la que te hace crecer. la respuesta que has tenido a esa situación y si no has reflexionado ante eso, tu respuesta no va a ser positiva. Tu respuesta va a ser cíclica repitiendo el mismo error y eso es lo que no debemos hacer de esa manera en que realmente no debemos vivir. gracias por sus aportes, por la Alexandra, qué rico que nos estás acompañando en esta noche y cada persona que se ha estado conectando, de verdad, importante, Marta, Marta Luján está presente en este tan excelente programa, Adriana Pedraza también nos está diciendo aquí en sintonía. Quiero invitarlos a que reflexionemos. Nuestra primera parte entonces nos dice que no es la experiencia la mejor maestra de la vida. Es la reflexión que hacemos sobre esa experiencia que hemos tenido la que nos hará crecer realmente. Piénsalo, analízalo, mastícalo y vamos a seguir con esta segunda parte. Hagámonos estas preguntas que nos hacen reflexionar. Siempre debemos tener en cuenta que esto que nosotros nos preguntamos al masticar hace que haya un cambio en nuestra mentalidad porque si no analizamos, si no ponemos en claro lo que no estuvo bien, nunca vamos a poderlo cambiar. La primera pregunta es ¿qué aprendí hoy? Todos los días, mira, llega a tu casa en la noche, yo tengo algo que es hablar con Dios en mi noche y darle gracias por el día pero también analizar en ese momento espiritual, analizar qué cosas no se hicieron correctamente, ok, qué cosas fueron un éxito, fueron buenas, fueron interesantes, en qué cosas pude hacer lo correcto y nos fue bien, por así decirlo, qué aprendí hoy. Lo segundo es cómo puedo aplicar a mi vida lo que aprendí hoy porque si tú no aplicas esto que aprendiste, entonces te voy a hacer aprendizaje precisamente por eso lo dice Carolina allí es un ciclo y entonces lo único que puedo analizar es que no aprendí lo que debí aprender. Paola, Alexandra tiene otro comentario, Eric y Claudia Francis, ¿lo tenemos ahí? Sí. Adelante. Aquí dice Paula, nuestro corazón es probado en el fuego para purificarlo. Guau, esa es fuerte. Nuestro corazón es probado en el fuego para purificarlo. Mira, cuando viene una experiencia en nuestra vida, ay, nos sentimos a veces que estamos entre el fuego, en una hoguera, situaciones fuertes, difíciles, pero si no mejora nuestra calidad de vida, si no mejoramos, si no crecemos como personas, si no nos aferramos a Dios y crecemos también espiritualmente, entonces de nada valió la quemada porque no nos purificaría o no nos haría entender, crecer, reflexionar, sino que sencillamente no aprendimos, nos volvemos a quemar en la próxima prueba. Debemos tener cuidado con esto. ¿Qué nos dice Claudia Francis? Allí estará. Ah, sí. Súper bendecida, mis respuestas muy positivas. Muy bien. Me alegra mucho. Todos los días aprendo mucho y más cuando comparto tan excelente programa. Ok, qué rico. Qué bueno, Claudia, que tengamos esa conexión en entender estas verdades y poder analizarlas porque ustedes mismos están dando los conceptos reales de lo que realmente, de lo que significa el crecer como persona. Necesitamos empezar a entender que no nos podemos quedar iguales y como el hijo pródigo debemos decir, oh, tenemos que reflexionar y tenemos que actuar. Recuerden, el hijo pródigo vuelve en sí, es decir, reflexiona y dice, ¿qué estoy haciendo? y lo otro que hace es actúa, me levantaré e iré y eso fue exactamente lo que hizo. Las experiencias nos pueden hacer crecer si reflexionamos y actuamos porque haya un cambio real en nuestra vida. Palabra Viva también nos está saludando hoy, ¿no? Sí, muchas bendiciones. Muchas bendiciones nos está diciendo Palabra Viva. Qué bueno poder compartir con ustedes este tiempo especial. Entonces, preguntas para reflexionar qué es lo que hemos aprendido de esta experiencia que hemos vivido. Vaya en la noche y vaya delante de Dios si tienes a fe en Dios y dígale, Señor, gracias, qué cosas pude aprender hoy, qué cosas no salieron correctamente. Aún, Señor, perdóname por lo que no hice correctamente, pero quiero mejorar lo que no hice correctamente. Y si lo hice muy bien, ok, quiero perfeccionarlo. Ahora, lo voy a aplicar. No te quedes solo en palabras. No te quedes solamente en reflexionar, en volver en sí, en ti, sino en actuar, en hacer ese cambio que necesitas cambiar. Y aparte de esto, la otra cosa que tienes que hacer es cómo puedo transmitir a otros lo que yo aprendí. La gente necesita cambiar. La gente está buscando y por eso es que hay tantas personas que pueden hablar cosas muy bonitas. Pero más allá de hablar cosas bonitas, es poder ver que nosotros, si hablamos cosas bonitas, debemos ser ejemplo de eso que estamos hablando. Debemos vivir lo que estamos expresando. Entonces, ve delante de Dios o ve allí a un lugar donde puedas tener tranquilidad y pregúntate qué es lo que hoy he hecho. Qué salió bien. Qué no salió bien. Así como en la mañana tú dices de pronto ¡Ey! Este es mi cronograma y voy a ponerle mi energía o mi mayor tiempo a esta situación que hoy voy a tener. Es un reto para mí. Así en la noche debes decir ¿qué hice? ¿A qué le puse la energía? Empieza a reflexionar acerca de tus prioridades. cuando tú empiezas a pensar qué es lo que mejor te hace actuar, qué es lo que haces de una manera mucho mejor que las demás personas, en eso te vas a enfocar y cuando reflexionas en eso te empiezas a ser excelente en tu trabajo, en las cosas que has decidido invertirles tiempo, energía, aprendizaje. ¿Sí? Y si haces algo da lo mejor de ti. Cuando estés viendo que la situación no es la que piensas que debía ser, entonces empieza a dar lo mejor de ti. Reflexiona y empieza a actuar dando lo mejor que puedes dar en tu día. ¿Sí? Cuando tú has podido entender y has podido reflexionar acerca de esto, fácilmente vas a poder llegar a ese punto. Ahora, quiero darte una cita más porque la Biblia nos ayuda a reflexionar y la encontramos allí en Filipenses capítulo 3 versículo 13 y 14. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Estaba hablando un hombre que era muy estudiado, muy educado, una persona que tenía mucha fama en su momento y que después vino a ser un apóstol de Jesucristo que fue el apóstol Pablo y dice, yo no lo he alcanzado todo. Dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sabes qué está diciendo él? Estoy dejando atrás lo que realmente no vale la pena. Las cosas que me dañaron, las cosas que hice incorrectamente, las cosas que no valieron la pena, él también volvió en sí y cuando dice una cosa hago es estoy tomando una decisión en mi vida y está hablando aquí lo que acabo de reflexionar es que el pasado, las cosas que me dañaron, las cosas que no estuvieron bien, no van más conmigo y entonces empieza a hablar de un futuro y precisamente dice, olvidando lo que queda atrás, me empiezo a extender a lo que está delante. Piensa en esto por un momento. Si reflexionas, eso fue lo que hizo el hijo pródigo, olvido los errores que acabo de cometer y me voy a extender a esto nuevo que puede traer bendición a mi vida. De esa misma manera hoy te invito a que las cosas que no han estado funcionando en ti te detengas, reflexiona. no puedes estar viviendo con una carga de cosas que no te traen bendición a tu vida. Así que empieza a levantarte y a crecer porque definitivamente lo que Dios quiere para tu vida cuando te creó es que cumplas un propósito, que tengas metas porque precisamente te creó con los talentos y los dones que hoy tienes y puedes avanzar, puedes crecer. Hay alguien más que nos está diciendo algunas cosas. Eric. Sí, saludos de Fundación Mujeres en Acción. Cada día me siento más bendecida. Excelente. Paula dice ser testimonio de lo que hablamos, ser ejemplo. Ajá, importantísimo. Elizabeth compartió el stream, gracias. Ana Lucía nos está acompañando hoy. Anita, qué bueno que nos acompañas, qué rico poder tenerte allí entre las personas que están viendo este programa. ¿Te llegó ya el de Adriana Pedraza? Sí. Adelante. Saludos, me doy cuenta que estoy creciendo cuando de las experiencias tomo la decisión de cambiar lo que estuvo mal. Ok. Mi querido amigo Eric, parece Siri, ¿no? Sí, cuando habla. Me recuerda al GPS, al GPS cuando estoy pidiendo una dirección. Me encanta escucharlo hablar y qué bueno que has tomado la decisión. Quiero contarles que Eric es una de esas personas con las que he estado compartiendo estos últimos meses y le he visto crecer en su área profesional, le he visto crecer en ciertas decisiones que ha estado tomando. Cuando dice quiero hacer esto o quiero empezar de esta manera, quiero cambiar un poco mi mentalidad, ha sido muy interesante y precisamente por eso es que hoy está aquí aún rompiendo su temor de que no hablo español. y diciendo se puede hacer. Así que qué rico que nos acompañas, Eric, es una bendición para mí tenerte en este lugar. Muy bien, ¿quién nos sigue compartiendo algunas cosas? Sí. Y vamos con el tema nuevamente después de esto. Adelante. Claudia Frances, ya lo compartí con mi familia y amigos. Ok. Paula, el caminar con Dios nos permite leer luz donde quiera que vayamos. Debe ser, nos permite ser luz, pero eso sí no fue culpa tuya, fue que Paula de pronto no lo... Debe, nos permite ser luz donde quiera que vayamos. Claro que sí. Y ese debe ser el propósito. Nuestras experiencias de vida, cuando reflexionamos en ellas, cuando cambiamos ese pasado, ese chip que no nos deja avanzar y nos extendemos a lo que está adelante, entonces hay metas, propuestas en nuestra vida. Aquí, obviamente, y tengo que decírtelo de frente porque no podría hablar de la Biblia sin decirte esa verdad bíblica, aquí el apóstol Pablo está diciendo, hay una meta mucho más allá de las metas físicas, hay una meta más allá del crecimiento personal y es ese crecimiento espiritual, es esa búsqueda de Dios que me puede hacer mejor en todas las áreas y sobre todo que me puede dar vida eterna, vida en abundancia. Entonces, él está hablando, prosigo a esa meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero hay metas en esta tierra, crece, empieza a trabajar por ellas y también busca esa meta espiritual de crecer en Dios. Claro que es absolutamente necesario, creo que es imprescindible para el ser humano. No dejes de pensar, no dejes de creer que puedes hacer lo que Dios ha dicho que harás, no dejes de soñar con lo que está allí expresado en tu corazón porque yo sé, tu corazón habla, tu mente habla, lo que tú estás poniendo allí o viviendo allí en tu mente esa lucha de que no puedes y por otro lado, ¿cómo no? Si yo puedo hacerlo. Creo que es el momento de empezar a tomar las decisiones. Hace un par de semanas atrás, alguien nos preguntaba, ¿cómo puedo vencer ese miedo? Y mi palabra era lo que dice la Biblia, esfuerce, se sea valiente, no tema ni desmaye. Es decir, si tiene miedo, hágalo, aunque tenga miedo, actúe con miedo, pero actúe, reflexionar, nos permite volver en nosotros mismos, nos permite caer en cuenta de las cosas que no están bien y nos lleva a actuar. Muy bien, ¿quién más nos está hablando en este momento, Eric? Carolina, así es, pastor, todo lo que nos sucede moldea nuestro carácter y hace de nosotros personas que pueden ayudar a otros que necesitan la mano amiga. Muy bien, todo lo que nos sucede moldea nuestro carácter. Claro que sí, esas experiencias nos ayudan a crecer y hacen de nosotros personas que pueden ayudar a otros que necesitan la mano amiga. Vamos a tener de nuevo ese corte comercial y terminamos ya nuestro tema y hacemos esa oración que nos ayuda a tener esa paz en nuestro corazón. Hola, mi nombre es Vicky Chiapari, soy un realtor. Tengo la oportunidad de conocer familias todos los días y ayudarles a ellos. Para mí, es muy importante conocer mis clientes y conocer las expectativas que necesitan. Y tener una relación, una relación, una relación. Buying, selling, o incluso renting es una de las más importantes financieras y incluso emociones. Así que es muy importante conocerlos y confiar en los demás. Y empezamos a trabajar juntos. Para mi cliente tengo un gran grupo de profesionales que trabajo con como la abogada, la abogada, la abogada, la abogada, la pintura, y me encanta proporcionar información a mis clientes. Hola, soy Nico, tengo 5 años, soy astronauta, caminante y a la vez viajero. Me encanta viajar, pero esta vez mi madre se ha descompuesto. Hemos descubierto que la única forma de volver a la tierra es recolectando pequeñas gotas de gelatina, aunque acá ellas las llaman semillas. Necesito millones para poder llegar a la tierra. Hola, te doda a Dr. Stacey. I'm Dr. Stacey Cooper. I'm the author of Heal Your Health and I have a special offer for you. I also utilize the Quantum Biofeedback Resonance Scan which is a non-invasive tool to see how your body's functioning on the inside before signs and symptoms show up. To receive $50 off the scan, simply mention Rosemary Sanchez and the program El Blando and Tere Mujeres Talking Between Women and this way you will receive $50 off. Muy bien, vamos a nuestra última parte. Es la parte de la reflexión de todo lo que hemos estado hablando. Gracias por todos sus aportes, gracias por compartir este espacio en los diferentes grupos, en las familias, por WhatsApp, el enlace que les envío. Recuerden que si quieren recibir esos devocionales de nuestra parte todos los días, tenemos una reflexión de 10 minutos con alguna enseñanza espiritual que nos lleva también a crecer como personas. Entonces, te invito a que si quieres recibir esos devocionales, puedes escribir nuestro número telefónico, tu número telefónico por interno y estaremos enviándotelos como lo estamos haciendo a una gran comunidad a través del mundo en este momento. así que te invito a que seas parte de esa comunidad que también si necesitas oración o tienes alguna situación por la que quieras que estemos hablando o intercediendo, estamos para eso también. Quiero recordarte que el 28 de septiembre vamos a tener un taller. La próxima semana vamos a dar entradas para ese taller para que participes y para que podamos encontrarnos en este espacio que es teórico y práctico porque seguro que vas a poner a prueba tu carácter en ese día. Así que te invito el 28 de septiembre más o menos de 11 a 1 de la tarde de 11 de la mañana a 1 de la tarde separa ese espacio. Hay otra persona que nos está hablando Johanna Loeffner nos acompaña también con un comentario. Sí, saludos a Johanna Loeffner. Dios usa tus malas experiencias para crear una historia de bendición. Para crear una historia de bendición. Eso es totalmente cierto. Definitivamente y lo veíamos la semana pasada esas malas experiencias esas situaciones que no son tan fáciles nos llevan a creer que algo puede suceder en medio de la dificultad y la palabra lo dice en Romanos 8 que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Precisamente es aquí donde reflexionamos y decimos tiene que haber un cambio en nuestra vida. Cuando somos conscientes de ese cambio entonces las cosas pueden dar un giro total. Gracias por ese aporte Johanna y bueno esperando que nos vuelvas a acompañar pronto. Hay una frase que alguien dijo es todos caminamos con la cojera que tenemos ¿sabes? Muchas veces nos paralizamos y no andamos no caminamos porque sencillamente creemos que no podemos hacerlo pero aunque haya alguna situación que no esté bien aunque estemos cojeando empieza a avanzar y empieza a reflexionar qué es lo que te hace cojear qué es lo que no te deja avanzar al ritmo que quisieras y seguro que al entender esto esta verdad vas a reflexionar y como dice el apóstol Pablo olvidamos o ponemos un alto a esas situaciones que no nos dejan crecer todo eso queda atrás y hay un futuro no te quedes en las malas experiencias no te quedes ni siquiera en las buenas experiencias que has vivido y solamente recordándolas con nostalgia no avanza porque es hacia adelante recuerda esto el que se estanca no se queda allí empieza a retroceder porque la gente sigue avanzando y tú te quedas en la mitad del camino y empiezas a retroceder empiezas a quedarte atrás de todo lo que Dios ha preparado para tu vida y finalmente no lo viviste no dejes que eso te gane bien último comentario últimos comentarios y vamos a terminar este tiempo sí bueno Paula con dos bendiciones feliz noche pastor y todos caminamos con la cojera o coguera cojera mi abuelita lo decía tu abuelita lo decía ok esa frase es bastante conocida y es de nuestros abuelos también todos caminamos con la cojera que tenemos pero tenemos que avanzar se nos acaba el tiempo Claudia Francis nos hace una pregunta sí dónde es el taller por interno te vamos diciendo en estos momentos estamos en la confirmación del lugar para poder darles el anuncio ya en la página vida abundante aquí en el canal 2 en línea nos dijeron que nos iban a ayudar a promocionar todo este proceso así que nos vemos pronto en este taller quiero dejarles esta última reflexión no olviden o esta sintetizar esta reflexión no olviden reflexionar deténganse paren revisen lo que no está bien empiezan a cambiar esa realidad de vida crezcamos juntos crezcamos esa es la realidad que nosotros debemos vivir podemos crecer porque Dios nos dio todo lo necesario para seguir avanzando quiero orar por ustedes y terminamos este tiempo amado Dios gracias por este momento por cada persona que ha estado viéndonos señor por cada palabra que se ha dicho que llegue a nuestros corazones y sobre todo que se haga vida que se haga práctica en nuestra vida y que podamos seguir avanzando y seguir creciendo en ti en el nombre de Jesús amén y amén bien queridos amigos estuvo con ustedes Erick Inchima Erick Inchima y les acompañó también Ronald Rodríguez este es su programa Vida Abundante nos vemos la próxima semana no olviden compartir este programa para que más gente los vea hasta la próxima bendiciones gracias